Juan, hay muchos militantes que siguen pidiendo que Cristina Kirchner sea candidata. ¿Por qué crees que la siguen pidiendo a Cristina, y más allá de lo altamente probable que es que no se presente, crees que ella va a acompañar a los que estén en la lista, ya sean Guadalupe Pedro, vos, los principales candidatos que van a venir en cierre de listas? Yo creo que ella va a acompañar desde luego la campaña electoral, y personalmente siempre que me pudo apoyar, me apoyó, así que no tengo ninguna duda de que en este contexto nos va a acompañar, y ella está planteando dos cosas muy importantes, que es una generación que somos hijos de esa militancia, esa generación diezmada por la dictadura, eso dijo ella literalmente, agrego yo que somos hijos de la crisis del 2001, que aprendimos a pelear en la crisis del 2001, y esa generación, y que somos hijos de la democracia también, yo nací en el 83 con la democracia, y ella planteó también discutir el programa, entonces ahí está un poco creo el legado de ella, y obviamente en América Latina los liderazgos son muy personales, las figuras de prestigio político son difíciles de transferir a otro, entonces es lógico que haya gente que siga planteando que la quiera Cristina como candidata a presidente, pero nosotros, presidenta, perdón, pero nosotros tenemos que asumir que eso, ya en diciembre ella dijo que no iba a ser de ninguna manera, y que le toca a nuestra generación enfrentar esta crisis tan severa que afecta a nuestro país.